pronostica un ambiente caluroso y que se mantendrán los vientos fuertes y las bajas temperaturas debido a los frentes fríos en todo el territorio nacional. Las temperaturas mínimas al amanecer Pacífico 21-25, máximas de 27 a 33, región central 16-23, máximas 24-30, Triángulo Minero al sur 18-22, máximas de 25-29, Caribe de 25-26 y máximas de 26 a 28 grados Celsius respectivamente. Las ráfagas de viento seguirán siempre fuertes, Pacífico 26-56, región central 40-58, Triángulo Minero al sur 28-44 y Caribe de 35 a 44 kilómetros por hora respectivamente. Mantenemos siempre las influencias de las corrientes de bajo nivel que son los vientos fuertes que van a estar afectando nuestro territorio durante este día. Al mismo tiempo mantenemos algunas bajas temperaturas debido a siempre a cites de frentes fríos que vienen descendiendo del norte. Al mismo tiempo tenemos que el frente frío número 18 sigue sobre la Florida y se espera el frente frío número 19 para este fin de semana. Las corrientes de bajo nivel estarán afectándonos con estas fuertes ráfagas de viento. Las condiciones del frente frío número 19 comenzará a descender hoy día jueves. El día viernes lo mantendremos muy cerca del Golfo de México, mientras que el día sábado como también para el día domingo se mantendrá muy cerca en el Golfo de Honduras, desplazándose más hacia la zona del noreste, pero mantendremos siempre algunas afectaciones de baja temperatura viernes, sábado, domingo y parte del día lunes. Las posibilidades de lluvias para este jueves, bastante soleado casi en la mayoría del territorio nacional, exceptuando algunas llovinas y chubascos en el Triángulo Minero. Río Blanco hacia Chontales, llovinas y lluvias ligeras, San Juan de Nicaragua también algunas lluvias y chubascos ligeras. El día viernes mantendremos soleado del norte a occidente y parte del Pacífico Sur, mientras que desde Bilby hacia el Triángulo Minero y de Río Blanco hacia San Juan de Nicaragua, algunas llovinas y chubascos ligeros que estarán presentándose durante el transcurso de este día viernes. El día sábado, pues mantenemos mayor tendencia de posibilidades de chubascos que están afectando a la parte de Jalapa, Dipilto, Río Blanco, el Triángulo Minero, Siuna, Bilby, las Chontales como también Blufill y algunas llovinas puntuales en las zonas de Managua, Masaya y Granada, mientras que desde Lille, León, Chinadega, parte de Madrid, bastante soleado con algunas llovinas ligeras aisladas. Y en las zonas del Pacífico Sur, como también en la zona de San Carlos y Puerto Morrito, mantendremos un día bastante soleado. Así están las condiciones de para este día jueves 22, como también para las próximas 48 a 72 horas. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales, siempre le estamos diciéndole, tengan una pronta feliz Navidad en sus hogares, que el Niño Dios sea recibido en su casa, para que podamos vivir nuestra Navidad. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales o Fena, le hemos dado a ustedes a conocer estas condiciones. Para Noticias 12, Gloria Campos.